Con las chicas de Miami, porque todos vivían en Miami. Claro, que eran los que no hay en la placa. Eso no debería haber sido, hombre. Hombre, claro. Las chicas en Miami o corrupción de... Hombre, fue el que antes que la hubiera... Claro, claro, que la hubiera... A los dos, a los dos. Yo también, que era más joven.